Hola medievales, en el vídeo anterior vimos cómo fabricar las vigas de imitación a madera y hoy, con la ayuda de mi amigo Vicente, vamos a instalarlas en su casa. Si te interesa cómo hacerlo, quédate con nosotros. Lo primero comentaros que la instalación de estas vigas vale tanto para estas vigas de poliestireno como para las que venden en las tiendas de poliuretano. En este trabajo vamos a hacer dos tipos de instalación. Casualmente, Vicente tiene en su casa una viga metálica que vamos a tapar con la que hemos hecho de imitación a madera y en el otro lado tiene solamente el techo. Lo que se trata es de poner trozos de poliestireno con el ancho que trae el hueco de la viga para que cuando se atornillen al techo encajen. En el ejemplo de más adelante vemos cómo ha quedado. Como había que tapar la viga, hicimos las mediciones y pusimos un trozo de poliestireno en cada lado de la viga metálica. Lo que hemos pretendido es que los trozos, una vez que encaje la viga, estén un poquito más anchos que lo que es el hueco interior para que entre a presión un poquito. Y aquí como veis, con esta muestra que está cortada de la viga, veis cómo encaja. El techo, al ser duelas de madera, hace que sea muy sencilla la instalación del corcho pues tan solo con un tornillo o con una arandela lo hemos atornillado y la misma viga impide que el corcho se mueva de izquierda a derecha. También nos sirve para alinear todos los trozos y que se queden perfectamente rectos. En este caso la habitación, tanto la pared en el ángulo recto que hace el techo con la pared, lleva una moldura. Esto en vuestro caso, no sé si lo tendréis o no, puede que tengáis una de madera, como es el caso de Vicente, o que tengáis una de yeso. Si tenéis la posibilidad, coger un trozo de esa moldura, lo marcáis en la esquina que corresponda y le hacéis un corte al corcho. Otra posibilidad es quitar la moldura de la pared. Ahora más adelante, cuando lo coloquemos en la pared, veréis a lo que me refiero. Una vez están atornillados todos los trozos, hemos usado silicona líquida en cada lado del corcho para darle un poquito más de fuerza, aunque esto lo puedes usar con silicona de bote u otro tipo de pegamento. Ahora llega el momento de encajar, donde podéis ver el corte que le hice de la moldura y lo hemos encajado en los cuatro trozos de corcho que hemos instalado en la viga metálica. Una vez está encajada, pues he usado palillos de dientes, en este caso de los que son redonditos, y los he ido aprisionando. Para ponerlos lo que hice fue apretar la viga de imitación a madera hacia el techo y poco a poco le fui metiendo palillos de dientes. En cada lado le he puesto entre tres y cuatro palitos. Luego, dependiendo de lo detalloso que seas, puedes darle con un poquito de barniz, o en nuestro caso, como no se veían casi nada, pues lo dejamos sin pintar. Pero bueno, si eres detalloso, dale con un poquito de barniz. Aquí puedes ver que ni se aprecia y también como han quedado perfectamente pegadas al techo. En el otro lado no teníamos viga metálica, así que teníamos el techo al descubierto. Bueno, pues lo que hicimos fue cortar, en este caso, corchos un poquito más anchos, de la misma medida que el hueco de la viga. Trazamos una línea en el techo, los alineamos muy bien y atornillamos cinco trozos de corcho al techo. Ten precaución de alinearlos muy bien, para que cuando metas la viga encaje perfectamente. Nosotros lo que hicimos después de atornillar los corchos, fue coger la viga, ponerla en el lateral, para comprobar que estaba bien alineada. Aquí podéis ver que antes de meterlo, lo miramos. Como encajaba en principio, iba todo bien, la metimos y como veis, así se quedó. Hicimos lo mismo, un poquito de silicona líquida, palillos de dientes y trabajo terminado. He de decir que estoy muy satisfecho con este trabajo, porque han quedado muy bonitas, no me lo esperaba la verdad. Y de presupuesto han sido 25 euros, o sea, regalado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya inspirado para hacer vuestras propias vigas decorativas, que quedan muy bien. No es muy difícil de hacer y por menos de 25 euros hemos hecho las dos vigas, pintadas, con material y todo. Recordarte que si te ha gustado el vídeo, puedes hacerte seguidor del canal o dar un like. Y si te gusta mucho, mucho, pues activa la campanita. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.